Porque lloro Cuando te pe... Y es que nuestro sentimiento Juntos de la mano va Y es que nuestro sentimiento La mano va Y es que nuestro sentimiento Y es que nuestro sentimiento Quiere más bonita Y es que nuestro sentimiento Quiere... Camina loco Que el que piensa no cree Que el que vive equivocado Mírame tú Mírame tú Se extraña mía Mírame tú Se extraña mía Mira... Lo que te quiero Lo que te quiero Lo que te quiero Mírame tú 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 ...para ir relajando, porque esto es una cuestión también de control. Controlemos tiempos y a ver lo que pasa. Vamos a empezar con la minera. La minera es un canto de levante, un fandango, un canto de levante precioso. Hemos escuchado el taranto y ahora veremos la diferencia que hay con los cristianos aquí, en esta matinal de hoy. En un lugar escondido, en el recóndigo de los confines de la península ibérica. Minera. ¿Te he visto? ¿Te he dado agua también? No, no. Muchas gracias. Olé, olé. No, no, no. Mi compañero E hundió la galería Se atrapó a mi compañero Y en su lamentación Me decía Ayúdame 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 Un aplauso para los guitarristas Aplausos 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 ¿Verdad? Soleal Toranta Taranta Cartagenera Levantica No Soleal de Córdoba No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no.